Estamos a tan solo 11 días de que Kim Jong-jin regrese a la vida pública. Sí, Jin. Jin de BTS. Él ingresó al servicio militar el 13 de diciembre del 2022 y su baja será el 12 de junio del 2024. Para México, el 11 de junio. No sabemos si se va a dedicar a su vida privada cuando salga o si se va a dedicar a su carrera como figura pública. Pero él ya nos dejó una pista. Y yo les cuento todo aquí en Lizoroblog. Hola, blogueros. Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar acerca de Jin de BTS y que está a punto de salir del servicio militar. Si eres ARMY, te va a encantar la información. Y si no eres ARMY, pues de todas maneras, quédate para que sepas quién es Jin, porque la verdad vale mucho la pena. Además de darles la bienvenida, quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, le den like a este video y lo compartan para que este contenido siga subiendo. Bueno, vamos a platicar acerca de Jin de BTS. Él fue el primero de todos los integrantes de BTS, por ser el mayor, en ingresar al servicio militar. Todos los fans y las fans estábamos muy preocupados porque no sabíamos en realidad qué estaba sucediendo, porque nos habían dicho que él iba a estar asignado a una zona de conflicto. Y entonces empezó a crecer la angustia con relación al tema de Jin. Sin embargo, pues empezaron a salir videos, empezaron a salir posteos que ponían en sus redes sociales en donde se podía ver a Jin, digo, militarizado, pero un poco más tranquilo. Y creo que la angustia con este tema comenzó a bajar un poco. Vamos a recordar un poquito de lo que hizo Jin antes de entrar al servicio militar. Una de las principales cosas es que lanzó su tema de Astronaut. Esto fue el 21 de octubre del 2022. Este tema es en colaboración con Chris Martin de Coldplay. La canta solamente Jin, pero la escribieron juntos. Apenas en un par de horas de su lanzamiento, se colocó en todos los rankings a nivel internacional en los primeros lugares. En menos de un día, el videoclip de la canción tuvo 14 millones de vistas en YouTube. Recordemos que Jin es actor de profesión y en este video pudo abrazar ese lado actoral suyo. En este video vemos a un extraterrestre que viaja por el planeta Tierra, conoce varios lugares y al final puede llamar a este planeta su hogar. De hecho, la última vez que se le vio públicamente a Jin fue el 28 de octubre del 2022 en Buenos Aires, Argentina, donde se presentó junto a Coldplay en el estadio River Plate. Únicamente estuvo ahí para cantar su tema de Astronaut. Las army argentinas estuvieron presentes y pudieron disfrutar la última presentación pública de Jin antes de anistarse en el ejército. También pudimos ver a Jin junto a Sugar en el programa de este último, que se llama Sushita y está en YouTube. Ahí ellos estuvieron platicando de su relación de años, fueron compañeros de cuarto y cómo aprendieron a respetarse y a quererse. Este programa fue grabado en diciembre del 2022. Pero a petición de Jin se transmitió en junio del 2023 porque él quería estar presente con sus fans, que lo sintieran cerca. De las últimas noticias que supimos de Jin es que en diciembre del 2023 fue subido a sargento. Esta es una posición que no mucha gente logra. Ni muchos son considerados, ni muchos lo logran. Pero él sí lo consiguió y ahora es el sargento Jin. Y mientras tanto, el video de The Astronaut en YouTube tiene a la fecha 100 millones de vistas. ¡Felicidad de Jin! Ahora vamos a platicar de esa parte afectiva de Jin que siempre ha tratado de estar cerca de las ARMY. Pero antes de seguir y platicar sobre esta parte, no se olviden de suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo si les está interesando el contenido. Si hablamos de responsabilidad afectiva, el número uno se lo lleva Jin. Mes con mes estuvo mandando mensajes a todo el fandom ARMY a través de Weverse y sus redes sociales. Esa responsabilidad afectiva no nada más ha sido con sus fans ARMY, sino también con todos sus compañeros de BTS. Jin es el mayor de todos los integrantes de BTS y ha tenido responsabilidad afectiva siendo un líder emocional para todos sus compañeros. Aunque él había entrado ya al servicio militar, hizo todo lo posible por estar presente en el enlistamiento de cada uno de ellos cuando entraron posteriormente al servicio militar. Publicó fotos con Jungkook y con Jimin cuando ellos entraron al servicio militar también. A Jungkook lo acompañó en su entrenamiento básico y el último día de su gira estuvo presente. Estuvo a distancia en el cumpleaños de Jimin y le obsequió un monedero que tenía adentro el salario que Jin había cobrado por su trabajo en el servicio militar. Cuando había likes de todos los integrantes de BTS, él hacía comentarios desde donde se encontraba. El último mensaje que tuvimos de Jin fue en abril del 2024, en donde nos decía que muy pronto estaría nuevamente presente con todos. En ese live habló de las alergias, que él sufre y pues daba consejos para las personas que sufrimos alergias. También dijo que faltaba muy poquito para que lo volviéramos a ver, que se iba a arreglar el cabello y nos iba a saludar a todas con flores. Por eso todos estamos especulando si habrá un live de Jin en los próximos días cuando salga del servicio militar. Y bueno, vamos a platicar también acerca de cómo se está preparando Corea para este regreso de Jin. ¿Ya se suscribieron al canal? ¿Ya le dieron like al video? No se olviden de hacerlo, por favor. Y bueno, ¿cómo se está preparando Corea para el regreso de Jin? Hay carteles de Jin por toda la ciudad. En esos carteles se puede leer bienvenido de regreso a casa. También se han puesto inflables en plazas públicas de su carácter de R.J. Además, Wotel por fin dio señales de vida. Les dejo el último mensaje de Jin. Ahorita se los pongo por aquí. Y pues creemos que lo más probable es que descanse un poco, recargue energías, pero también sabemos que no nos va a abandonar porque todas las armas estamos ansiosas de volver a ver a Jin y es el primero que va a salir del servicio militar. Espera un momento, no te vayas, porque mientras editaba este video surgieron actualizaciones. Resulta que Beat Hit Music lanzó un comunicado en el cual está avisando que va a haber un evento presencial con Jin el jueves 13 de junio. Este va a consistir de dos partes. La primera, saludos de Jin, y la segunda, un mensaje de Jin. En los saludos de Jin solamente va a atender a las personas que se encuentren ahí en Corea. Y en la segunda parte, que es el mensaje de Jin, este será transmitido en línea a través de Weverse. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos próximamente en otro capítulo más del Isoroblog.